Mientras a vos te venden el operativo con quien se acuesta el presto o me intentan hacer responsable de ese circo del magnicidio los deportistas en la República Argentina se están cagando de hambre Vamos al video por favor Con mucha experiencia, con mucho coraje y con muchas ganas de representar a la Argentina que no es fácil después de tantos años nos dio muchas alegrías este equipo así que contento dentro de todo y después, la segunda pregunta del torneo bueno, no fue tan bueno como nos tiene acostumbrados la Grima en los Odezur siempre ganábamos muchas medallas de hecho, en la Antigua Odezur ganamos muchísimas medallas esta vez, por diferentes factores no se pudo hacer uno de los factores es que nos siguen robando la plata del 1% y lo digo yo el autofinanciamiento del ENAR no se cumple por ley si no cumple la ley, ¿qué es? un robo y lo digo yo Lucas Saucedo, maestro de Grima entonces les pido a los dirigentes que cumplan la ley y le devuelvan el 1% a ellos a mí porque el 1% de todos ellos para poder seguir generando más pareto más Belén más leones es la única manera los demás países crecen y nosotros nos vamos quedando atrás y todo lo que habíamos hecho bien el ENAR que hace milagros con lo poco que tiene creo que si devuelven eso vamos a tener más pareto más leones más chicos de volei más Belén más Macarena más Liz discúlpenme pero estoy recaliente con ese tema porque no puede ser que una esgrimista de la talla de ella gane lo que gana que es menos que la canasta básica discúlpenme alguno me debe estar no me importa la única manera y las formas que tengo para que esto se haga público nosotros no hacemos piquete nosotros entrenamos bueno como sé que en estas transmisiones se suman los cabezas que no tienen idea de nada les voy a recomendar un par de libros así ingresan por el puterío y se llevan algo en sus cabezas que están bastante vacías por eso siguen fervientemente a políticos porque son reverendos pelotudos les recomiendo Ricardo Rojas el santo de la espada les recomiendo este libro les recomiendo también el profeta de la pampa también de Ricardo Rojas un excelente libro sobre el querido y admirado Domingo Faustino Sarmiento quien en el exilio escribió alguna vez las ideas no se matan pueden hacer miles de operaciones pero la juventud mayoritariamente aboga por las ideas de la libertad me pueden meter en cana a mí matarme meterme 30 trolas más todo lo que quieran pero las ideas de la libertad llegaron para quedarse Música Música ¡Suscríbete al canal!